Televisoras renuevan su barra de opinión para intentar manipular. A poco más de un año de la sucesión presidencial, Televisa intenta renovar su área de noticias y opinión para no quedarse fuera del proceso electoral y las carretadas de dinero que generarán las campañas. Anticipándose a ello, el primer paso fue ajustar los horarios de sus noticieros nocturnos a las diez y media de la noche, donde las tres cadenas de señal abierta competirán ahora por el rating al mismo tiempo y donde pretenden dejar la mesa puesta para que programas de opinión aprovechen la audiencia que les dejarán sus informativos. En ese sentido, Televisa ya anunció que revivirá el fallido programa de opinión tercer grado, el cual contará con la presencia de Leopoldo Gómez, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola y Denis Merker como sus pilares, y que a ellos se anexarán personajes como el historiador de derecha Enrique Krause y, sorpresivamente, el periodista Sergio Sarmiento, que durante décadas ha sido asesor de contenidos políticos de TV Azteca. En esta reedición de tercer grado, ya no estarían presentes ni Adela Micha ni Víctor Trujillo, al haber sido corridos del consorcio meses atrás, como tampoco Ciro Gómez Leivaca ahora pertenece a Imagen Televisión, en tanto el periodista Carlos Marín, de igual forma ya no es del interés de Televisa. Mientras la reaparición de tercer grado ya se anunció, Televisa tiene en mente volver a presentar programas de opinión nocturnos como los que tenía en noviembre del año pasado y que cerró por falta de anunciantes, pero que en esta ocasión confía que los tiempos electorales que se avecinan les den los recursos suficientes para mantener al aire las emisiones. Como lo que menos importa es la audiencia y si el dinero que logren recaudar, se menciona que Joaquín López Dóriga regresará con nuevas versiones de los programas Chapultepec 18 y si me dicen no vengo, además de que se maneja que habría por lo menos dos emisiones nuevas más para completar la barra de opinión nocturna entre semana. Por su parte, TV Azteca no quiere quedarse fuera del botín y desde hace meses ya trabaja en el rediseño del Canal 40, el cual pretende hacer una copia de Foro TV, donde la información ahí presentada sea difundida a las 24 horas del día. Al igual que Televisa, TV Azteca a través del Canal 40 sigue probando a periodistas e informadores para que a más tardar en julio próximo ya tenga una barra de opinión fija que le dé la competencia a la que presentará Televisa. En cuanto a imagen televisión, Ciro Gómez Leiva seguirá intentando quitarle a audiencia a los noticieros nocturnos de Televisa y TV Azteca, pero dicho objetivo se ve cada vez más lejano, pues su informativo no termina por despegar debido a la mala reputación que acarrean el periodista y sus colaboradores. No importando lo anterior, Imagen Televisión analiza la posibilidad de estrenar un nuevo programa de debates nocturno, aunque por el momento no se ha dado a conocer los posibles aspirantes a conducir el programa. Con esos ajustes que se dan cada cambio de poderes, las televisoras intentan una vez más influir en la opinión pública para dirigir el voto, no obstante, en esta ocasión las expectativas son mucho menores, pues la audiencia para la televisión es cada vez menor, como también la credibilidad de las televisoras ha ido a la baja, al grado que el denominado cuarto poder que alguna vez sostentaron es ya solo un espejismo ante la dominancia que actualmente tienen, las redes sociales y el internet. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.